El 30% del valor de reventa de un automóvil radica en la estética automotriz, por lo que la empresa mexicana Fandeli, en asociación con la alemana Sonax, anunciaron la apertura de talleres de spa para los automóviles. El gerente de la Unidad de Estrategia de Negocios de Repintado Automotriz de Fandeli, Jesús Leiva Ornelas, aseguró que debido al crecimiento de la industria automotriz en México, el cuidado exterior de un vehículo representa un sector en crecimiento para conservar el más alto valor de la unidad. El auto es una inversión, entonces lo que hacen con la estética le dan mayor durabilidad al auto y conserva su valor de reventa. Un coche que no se trabaja con estética automotriz, cuando uno lo quiere vender es un 30% más barato. Por eso en febrero de 2016, Fandeli lanzó al mercado su nueva línea de productos Sonax de origen alemán, con lo que la empresa mexicana estima incrementar su portafolio de productos para el cuidado automotriz. La gente se está preocupando cada vez más por mantener la plusvalía del vehículo, entonces ahí es donde nosotros centramos, obviamente en capacitación, asesorías y pláticas. Abrimos la semana pasada, que fue el 23 de febrero, el primer Sonax Service en México y Latinoamérica, que fue en Morelia. Sonax Service es un nuevo modelo de negocio, que es un centro de tallado automotriz, donde el auto se consiente, se le da un spa, un tratamiento especial, interior y exterior, limpieza y estética automotriz. Con información de Diana Domínguez Galván e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.